¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Próxima campeona del mundo. ¡Toya! ¡Toya! ¡Toya a la derecha! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! Felicidades a todas, a todas absolutamente fundamentales en la crianza, en el origen, en lo que uno se va convirtiendo como ser humano, el valor de ese amor infinito de las mamás mantiene en buena medida vivo, bueno y sano a este mundo. Roberto, ¿qué traemos? Una felicitación para todas ustedes, para todas las de mis compañeros, para el staff, para todas las mamás de México.